Hola gente, por hoy mi nombre es Kevin Interesante y bienvenidos a un video un poco totalmente diferente a lo que se habitua a encontrar en mi canal pero es que pues ya que estamos mañana en alguna teoría de motivo de celebración yo no soy católico sobre lo de la virgen y eso pues salen las noticias ayer el 31 de julio y entonces salen las noticias el cómic de la negrita que relata esto y lo otro entonces quería compartir un poco en youtube y porque quería probar este micrófono nuevo que tengo a ver como suena, como se escucha, lo que sea y la cámara que estoy viendo ahorita para probar un poco todo entonces quería hacer un video y me salió este tema random ya que mucha gente en este país es muy devota a eso ahora bien, en caso de que alguien no sepa que es la romería ok bueno, esa novela gráfica que es lo que vamos a tratar el video de hoy lo explica y trata de eso así que antes de... vamos a dejar que La Nación, aquí que está viendo en pantalla ya el periódico de La Nación nos explique qué es entonces esta es noticia de 2014 pero por alguna razón salió hoy en la noticia de 2017 y pues me dio... me llamaron la atención así que me puse a investigar un poco entonces decía transcurría el año 1635 y Cartago colonial era un territorio dividido por las diferencias sociales colonial obviamente porque en ese entonces todavía no éramos Costa Rica éramos una colonia más de los españoles espero que la lluvia no se escuche a fondo pero es una buena prueba para este micrófono nuevo que pues para eso ustedes se los veo en la ciudad, que más bien era una pequeña villa habitaban los colonos españoles y sus familias mientras el llamado poblado de los pardos vivían los integrantes de las clases que los blancos consideran inferiores o sea los mulatos, los indígenas y los negros básicamente todo lo mestizo todo lo que había una vez aquí y que ellos vinieron a tratarnos como menos a pesar de que ellos nos querían robar no importa en ese contexto histórico surgió una leyenda popular que dio pie a una de las tradiciones más arraigadas entre los católicos de Costa Rica la romería que consiste ahorita explicaré que según la tradición católica de la romería una niña indígena llamada Juana Pereira encontró una pequeña figura de piedra en medio de un río que resultó ser una representación de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos wow se imaginan encontrar una piedra tallada a mano perfectamente por las manos de algún ángel misterioso en forma de wow ese es el tema central del hallazgo el nombre de la novela gráfica la primera novela gráfica que publica el editorial de Costa Rica hace 3 años 4 what the fuck estamos en el 2018 4 años perdón esta obra combina elementos de álbum ilustrado y cómic por el estilo de dibujo y el estilo de dibujo narra con imágenes y textos breves la historia de esta aparición tanto las ilustraciones como los textos fueron obras de Francisco Serpes Carvajal y su hijo Francisco Serpes Brenes entonces aquí viendo la pantalla bueno es la noticia como yo lo estoy leyendo y están viendo pues la portada de el hallazgo novela gráfica entonces ya que obviamente yo no tengo la novela gráfica primero que nada porque ni siquiera sabe que existía hasta hoy no la tengo o sea no lo voy a comprar ni nada entonces atestigo aquí el hijo Francisco Serpes la primera vez que mi papá hizo una romería quedé muy impresionada de la gran cantidad de personas que asumen el compromiso de caminar decenas de kilómetros eso depende obviamente de donde ven ustedes y si quieren ir a pie con tal de cumplir una promesa o pedirle algún favor a la negrita la negrita es la piedra volcánica con tallada mano que tiene la forma de la virgen y Jesús en sus manos de ahí surgió la idea de producir una obra sobre este tema declaró Francisco Serpes hijo Serpes claro grande aclaró que se trata de una novela basada en el relato de la tradición popular que se ha transmitido de generación en generación a mí no cuenta me hicieron o sea conozco la tradición porque soy de Costa Rica obviamente y mi mamá era católica pero en sí la historia de la negrita nunca me la contaron no sé por qué no pudimos encontrar ningún documento histórico que respalde el hallazgo por lo que el relato se apega al sentir y al saber popular dijo Céspedes adulto el autor reveló que se tomaron la libertad de construir personajes y situaciones para elaborar un relato más sólido eso es algo que yo respeto bastante porque a mí hay algo que me encantaría sería escribir o sea ser escritor y de historias no biografías y eso y pues meter personajes y hacer una historia sólida es algo que admiro bastante y envidio respeto inclusive además de rescatar el aspecto religioso de esta historia quisimos exponer un componente histórico y cultural de una sociedad que estaba marcada por las diferencias de clase entre los españoles y los nativos eso es algo que también respeto porque el hombre ya que se monta los tiempos donde ocurrió el hallazgo de la negrita pues se basa bien en todo es decir no llega y cuenta su historia como una Costa Rica moderna pero o sea como decir que la historia pasase en una Costa Rica moderna sino que ya que él toma de ubicarse en ese entonces ya que él decide ubicarse para ese entonces cuando estaba en el periodo colonial pues decir entonces también incluir un poco de cultura y de historia de la verdad de la historia de ese entonces que normalmente se ve en la universidad dependiendo de la carrera que lleven en general se ve mucho al cómic actual o sea que la gente entienda así como el super desprecio y racismo que tenían los españoles por nosotros de acuerdo con los céspedes los dos la fe fue el elemento unificador ante las diferencias entre pobladores así donde hubo una cruz de caravaca ok lo siento aquí nada por teléfono corte hecho ok entonces los céspedes decían que la fe así donde hubo una cruz de caravaca para vivir el territorio de los colonos del de los pardos se edificó un templo para la negrita construido por todos los pobladores y él testifica esto todavía sucede en la actualidad y uno puede ver que la fe de los costarricenses su patrona une a personas de distintas edades y condiciones socioeconómicas claramente digamos si ustedes quieren adorar una piedra volcánica no influye su edad bueno la edad sí porque si usted ve niños en la romería lógicamente están siendo llevados por los padres con ideas inculcadas y lógicamente así es como todos nos criamos y los aspectos socioeconómicos es que sin importar si usted tiene mucha plata o es una persona humilde pues puede ir a arrodillarse ante una piedra volcánica está en su derecho y mucha gente se une por eso digamos mucha gente se encuentra el camino y se unen todos desde ricos hasta humildes para ir a hacer el evento de la romería según explicó la directora de la producción editorial de la SR Marianela Camacho con la incursión en el campo de la novela gráfica se responde a la demanda de este tipo de productos por parte del público y ella dice la colección Colibri de álbumes ilustrativos tuvo una excelente acogida por parte de los lectores jóvenes y por esa razón quisimos ampliar la oferta con una novela gráfica me parece perfecto por parte de ella ya que de hecho incluso a mí que no me interesa este tema porque no soy católico y otras razones me gustaría leer el cómic legalmente o sea no me interesa lo de la romería como tal pero me gustaría leer el cómic para ver como tal y pues ya que en el cómic se narra el origen de la romería digamos de quién encontró la piedra dónde la encontraron bla 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 como era la situación de los colonos entonces pues me incluyo en ese público que público joven que también le gustó leer además como dice ella es algo digamos una persona adulta tal vez ya se empieza a cuestionar sus cosas y es como va y le pregunta a su mamá una persona adulta digamos 15, 18, 20, 25 años va y le pregunta a su mamá que por qué van a la romería y la mamá le explica toda la historia pero a un niño también no le importa tal vez es como yo voy a la romería porque mis papás me llevan entonces les dan un cómic y es como esta es la historia de la romería y entonces ah ok ahora voy porque mis papás me llevan me obligan pero ya conozco la historia la presentación del libro será mañana 30 de julio a las 7 pm pero eso es ya de hace 4 años entonces como dije solo quería hacer un libro un video sobre pues esta novela gráfica de la Yazgo ya que me llamó la atención porque leí en las noticias temprano y pues aprovechando que mañana es el día de la negrita no como se llama oficialmente el día creo que se llama el día de la virgen de los ángeles patrona de Costa Rica o algo así y entonces la gente va a la romería mañana se hace el evento entonces pues quería hacer un análisis de esto no encontré encontré más o menos esto es lo que estoy poniendo aquí en pantalla como hojas del cómic digamos aquí se puede ver un español que hizo un frenazo porque la india que encontró la piedra que es en Pereira no me acuerdo el nombre pues estaba rescatando una especie de tapir por las marcas de la espalda parece un tapir pero de frente parece ah es un cola blanca el venado cola blanca claro y pues ahí el español va pensando estos malditos indijos indios indígenos y pues se van a chingar y ellos están bajando bajando y luego ve que aquí hay un problema que hicieron una iglesia y luego el violador el español este agarra a la india y ahí varias tomas entonces y pues no sé me gustó el estilo de arte y el hecho de que incluyen como es el ambiente sociopolítico de ese entonces le agregan un poco de cultura ¿no? a la historia y pues cuentan la historia en modo cómic para que los niños también sepan la historia de la ¿cuántas veces he dicho historia? la historia de la tradición de la romería de por qué sus padres los obligan a ir claro eso sí los papás no le han contado la historia porque mucha gente adulta ya adulta mayor como la de mis papás que ni ellos mismos entienden lo que es la romería entonces pues eso todo un poco así que nada más quería hacer un video para eso quería probar el micrófono quería probar la cámara y pues esto me llamó mucho la atención no sé si se podrá leer en algún punto o en alguna página en línea por si a alguien le interesa leerlo pero no comprarlo y si alguien le interesa comprarlo ni puta idea de dónde tal vez en la librería internacional lo tengan si no pues buscan dónde está esa editorial que lo publicó es de 2014 así que es obvio que ya está viejito o sea que ya debería estar ya debería ser conocido en el país en especial con la romería de frente bueno chao